Amigos de mucha noche, me encuentro con el Honorable Gabriel Silva, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andas? Súper bien, contenta de verte. No puedo decir, diputado Gabriel, no necesariamente el Honorable. Ay, mire, qué bonito. La política un poco más cercana, ¿no? El Honorable se gana. Excelente. Me parece eso. Vamos a hablar dos cosas contigo. Uno, vamos a hacerle los cambios al reglamento de la Asamblea Nacional. Eso me gusta, porque es que esa campaña dice, el que no va, no cobra, me encanta. Voy a explicarles un poquito qué es esto del reglamento interno en la Asamblea. Ok. Como toda empresa, como todo, hasta inclusive como todo hogar, siempre hay reglas. En tu casa tú sabes que tú no puedes llegar después de las 11 si eres un pelado, si no te regañan. Igual cuando estás en la oficina, tú sabes que tienes cierto horario de trabajo, no puedes faltar. El marido no puede irse, dice que largase sin que la mujer sepa, dice arrancase porque le da la gana, eso no. La Asamblea, como toda institución, también tiene su reglamento interno que establece los horarios de trabajo, las responsabilidades. Ok. ¿Cuál es el proceso para todo? Entonces, la Asamblea en el periodo anterior fue muy criticada. Es verdad. ¿Verdad? Porque diputados que vienen y no cobran, diputados que no sabemos quién trabaja para ellos, el tema de las planillas, a veces no es muy eficiente, hay un gran desperdicio de papel. ¡Qué barbaridad, ¿no? Entonces, los independientes nos reunimos y una de las cosas que creo que todos prometimos en campaña es que hay que primero ordenar la casa. Es verdad. Entonces, hicimos esta propuesta de reforma al reglamento interno de la Asamblea. El reglamento interno de la Asamblea es nada más y nada menos que eso, las reglas de la Asamblea. Donde hay muchas cosas, lo de que si tú eres un diputado y no vienes, no puedes cobrar. Tú tienes que saber quién trabaja para tu diputado. Si tú quieres venir aquí a presentar un proyecto de ley como ciudadano, que lo puedas hacer y que se te dé la asesoría y el seguimiento necesario para poder tú también participar en la democracia. Ok. Entonces, hemos propuesto estas reformas al reglamento interno alrededor de 50, simplemente para eso, para limpiar la casa y para que los diputados podamos trabajar mejor, más transparente, que la ciudadanía también se sienta más representada y a gusto con el trabajo acá de los diputados. Los están apoyando varios diputados de otras bancadas, pero todos son nuevos. Bueno, no sé, habrá una casualidad ahí, no sé. Yo creo que... No va habiendo, este es nuevo, este es nuevo, este es nuevo. Todos son nuevos, mira. O sea, que los de la vieja escuela como que... Yo les daría el beneficio de la duda. Quizás algunos quieran leer un poco más a profundidad el proyecto antes de aprobarlo o no, apoyarlo, respaldarlo. Vamos a ver, ¿no? Entonces, pero también extiendo la invitación a la ciudadanía que se involucren. ¿Habla algo de las planillas de esta reforma? Sí, claro. Un tema de transparencia, de saber quién trabaja para cada diputado. También un tema de que poco a poco nos movamos a que las personas que trabajen para los diputados sea por mérito. Ok. ¿No es que ustedes están yéndose en contra de las planillas de la asamblea que deben eliminarse? ¿Cuál es el concepto de parte de ustedes? Todo funcionario público necesita un equipo para trabajar. Ok. Sea quien sea, sea en el judicial, sea un ministerio, sea un directorio, sea en la asamblea. Tú necesitas un equipo para trabajar. Ok. Lo que no necesitas es tener a tu esposa o esposo contratado, a tu primo, a tus hijos contratados, a promotores que no... Pero van a venir y dicen que es que mi hijo es parte de mi equipo, oye, es que mi sobrina, mi abuela, mi tatarabuelo también es parte de mi equipo. ¡Qué barbaridad, ¿no? Un diputado necesita un equipo reducido, tampoco 30, 25, 20, 15 personas. Un equipo reducido de personas que lo ayuden en su labor legislativa y de fiscalización. ¡Ofi! Por eso es importante que todo esto quede mucho más claro, para que todos sepamos para qué se deben utilizar ese equipo, que debe ser solamente para legislar, fiscalizar y el rol del diputado exclusivamente. Mira, y la explicación que...